Para hacer la cena navideña este 24 y 31 de diciembre, la población deberá invertir 1.500 córdobas para una porción de 4 personas, pues a víspera de la noche buena algunos productos de mayor demanda como los perecederos y el pollo incrementaron su precio. Sí, ha tenido bastante incremento en lo que es el pollo, le comento los precios, lo que es la pechuga con ala le sale a 62 córdobas, la pierna entera a 48, el medio pollo a 50, el pollo entero a 48, ahorita lo que más consume la gente por lo general para hacer sus pollos rellenos y todo eso es el pollo entero, hubo bastante alza pues pero ni modo acoplarnos a los precios. ¿Puedes decir los precios de las cosas enlatadas que ocupa la población para su pollo navideño? Sí, bueno en ese producto no ha habido alza, lo que es los maicitos, pitipuá, pues sus precios son con normalidad, lo que es salsa y todo eso y esperamos en Dios pues que no haya incremento de precio. Las pasas, las pasas le cuestan de bolsita de solmayas, le cuestan 20 córdobas, lo que es la salsa natura 55 córdobas de bolsita, tenemos el maicito, el pitipuá, el maicito a 54 córdobas y el pitipuá a 45. Sí, los tomates todo ha subido, la tomate, la cebolla, la papa, la zanahoria, todo, todo ha subido. ¿Puedes comentar un poco de los precios? De la que está en el oriental es lo que vendemos nosotros, aquí, nosotros estamos dando así en Córdoba la docena de tomate, a 80 la de chiltoma que baja un poquito y la papa la tenemos a 30 la libra. La zanahoria, ¿qué es lo más esencial para la...? La zanahoria estamos dando así la más mediana 3 en 20, la más grande a 10, sí, depende del tamaño de la zanahoria, a 120 la docena, a 80 y a 200 la grande. ¿El chayote, el apu? El chayote es el que se ha quedado barato, fíjese, está a 10 pesos la unidad. ¿El incremento de precios es por la temporada? No, es normal, todos los años sube y a medio año siempre sube, baja y eso es normal cuando las cosechas están malas, pienso yo en los finqueros, entonces es normal esto, no es por la temporada. Los ingredientes de enlatados, salsas y condimentos no registraron alza en esta época. La carne de cerdo mantiene su precio, mientras que la carne de res subió 2 córdoba, se cotiza a 130 córdobas la libra. Sus precios están estables, hasta el momento no ha habido incremento y se mantiene a 92 Córdoba parejo, lo que es lomo, posta y cotilla. ¿No se incrementa en la próxima semana, que ya va a estar cerca la noche? No se ha hecho anuncio, si se llega a hacer un anuncio nos dan por lo menos un día o dos días de aviso y luego se hace el cambio, pero hasta el momento los precios están estables. ¿Puedes comentar los precios de las otras carnes? Bueno, en el caso de la carne de res, precisamente hoy subió 2 pesitos. Vamos a tratar de absorber esos dos córdobas y seguir manteniendo el precio. Lo que es el lomo de res se mantiene a 130 pesitos, negociado con el cliente a 125. Lo que es la postepierna, postecorona, siempre está a 120 Córdoba. El pechito, carne para abajo, arroz aguado, indio viejos, para sopa, está a 110 Córdoba.